A partir de las 12 del día de hoy comenzamos este gran paro de 36 horas juntándonos con el paro de la CGT de mañana, pero en el caso nuestro los estatales que somos los más golpeados por este gobierno nacional, provincial y municipales hemos comenzado este paro a partir de las 12 en virtud de poder demostrar el acatamiento al paro y la organización que tenemos con respecto a decirle no a los despidos que se termine esta situación de ajuste siempre para los trabajadores y que se retome la marcha de volver a darle trabajo a los compañeros despedidos esta es la discusión que estamos dando. En este año ya llevamos más de 10.600 compañeros despedidos en todos los organismos estatales y siguen sumando, venimos de hacer un corte con la gente de pensiones en la capital federal, con los compañeros de agricultura familiar, con los compañeros del Ministerio de Trabajo, el INTI, bueno ahí están toda la cantidad de despedidos y por eso es que estamos luchando. Y vamos a acompañar en el paro y en las asambleas que hagan los compañeros estatales y los compañeros de la CGT, nosotros como desocupados, como la CT, que formamos parte junto con otras organizaciones como la Poderosa, Movimiento de la Dignidad, el Movimiento Campesino, nosotros planteamos que la unidad de los trabajadores es la base que necesitamos mostrar ahora en el paro porque como decía el compañero recién todos los despedidos de la entidad pública significa menos derechos para los desocupados. Por ejemplo, menos docentes, menos trabajadores de la salud, significa menos posibilidad de los sectores populares y los sectores más desclasados en esta sociedad, menos acceso a la justicia, ¿no? Sí, creemos que cada día se está convocando más gente porque se está dando cuenta que ya los trabajadores no llegan ni a mitad de mes, lamentablemente nuestro salario se ha deprimido en un 60% y entonces bueno, la gente se va dando cuenta y va saliendo a la calle y tenemos que juntarnos cada día más porque realmente hay que hacer un reclamo contundente para que este gobierno pare con los ajustes, que de todos los ajustes que ha hecho desde dos años y pico que lleva, ha sido siempre para la clase de trabajadores, los pensionados, para los jubilados y bueno, entonces decirle basta a este gobierno de una vez por todas. Bueno, mañana nosotros a las 18 horas los vamos a concentrar en el kilómetro cero, siempre decimos que la gente de San Rafael es algo especial, le cuesta mucho salir a la calle, por ahí la gente adhiere a las medidas pero no sale a manifestarlo en las calles de San Rafael y es lo que pedimos, pedimos a los trabajadores, pedimos a las familias, a los jubilados, pensionados que se arrimen por el kilómetro cero a las 18 horas para ir dándole una pauta a este gobierno que ya no damos más y que estamos totalmente desconformes con todas las medidas que está tomando.